Sí, es una enfermedad que la cual todavía seguimos aprendiendo, a pesar de eso tenemos mucha información. No se olviden que esto comenzó hace tres meses. Si bien hay antecedentes de la familia de coronavirus provocando algunas otras enfermedades, este virus en particular, el COVID-19, para nosotros también es toda una novedad. Es una enfermedad altamente transmisible, como estamos viendo, rápidamente se dieron miles de casos en todos los continentes y eso obligó a la Organización Mundial de la Salud a declarar la pandemia. O sea, hoy en todo el mundo existen reportes de casos infectados y ahí en zonas, sobre todo en China, donde fue iniciada, o sea, los países asiáticos y ahora los países europeos, y bueno, también nos tocó a Latinoamérica. Así que nuestra situación hoy es de contención. Hay aproximadamente 225, 230 casos reportados ya en Argentina. Todo eso estuvieron vinculados inicialmente con gente que habían viajado hacia los lugares donde estaba la circulación viral. Pero ayer nos encontramos con el anoxicil epidemiológico de esta situación, así que uno podría decir que en Argentina, aparentemente, por las últimas informaciones, tenemos virus circulantes. Por eso es la necesidad de que la gente se quede en su casa a fin de aplanar esta cantidad de pacientes y evitar la diseminación rápida y impedir un brote en pico que es lo que haría colapsar el sistema sanitario. Esa es la situación en la que estamos hoy en la provincia de Misiones. Según el parte epidemiológico entregado el día de ayer, todavía no se ha reportado ningún caso. Doctora, estos números, por supuesto, así también se inició en otros países. Y después la curva, como le dicen los especialistas, fue subiendo. Por tanto, no tenemos que pensar que tenemos poco, que la cantidad de fallecidos también es poca, sino que esto recién está arrancando. Por algo se están preparando. Ayer veíamos imágenes en Buenos Aires, como el Ejército está preparando hospitales de campaña en Campo de Mayo, como aquí en la provincia de Misiones también se están poniendo a punto en distintos lugares, preparándolos para lo que se puede venir. Es así, por eso es muy importante, como le decías, achatar esa curva, que vayan apareciendo casos, que se van a ir incrementando, sin duda. Ya tenemos circulación viral activa en nuestro país. Por lo tanto, es por eso toda esta medida que pedimos, que la gente se quede en su casa para evitar adquirir nuevos grupos de infección y diseminarlo. Tiene una progresión geométrica muy grande esto. Cada persona infectan a dos y tres personas, y a su vez esas personas, dependiendo del contacto que tenga, van contagiando a su vez otras tres personas. Tanto es así que se llega a los 10 días y tenemos una infinidad de casos. Es por eso que se implementaron esta cuarentena. En realidad, por ahora es una quincena, pero estamos pidiendo entonces que se queden en su casa para tratar de seguir aplanando la curva. ¿Para qué esto? Para que justamente podamos tener las disponibilidades de recursos. Eso significa en cama hospitalaria, cama con respirador, particularmente para aquella forma severa. Si esta situación se diera en pico, habría una gran cantidad de gente infectada, y el sistema colapsaría. De hecho, el gobernador de la provincia habló de lugares que estaban cerrados a la atención, el sanatorio SANA de Alem, diversos sitios donde se está condicionando más camas, la provincia que adquiere cerca de 30 nuevos respiradores artificiales para que, si es necesario, se los pueda utilizar. Doctora, ¿qué le recomienda a la gente que nos está escuchando? Esa pregunta es la mía, pero antes le quiero trasladar una de unos oyentes, por ejemplo, Antunes María, calculo que es, en el link del Facebook le sale, dice, en Misiones hay muchos casos, o en qué mes prevén que vaya a haber muchos casos. ¿Eso lo están estimando? Sí, se estima que el pico podría llegar, inclusive ayer lo escuchaba el Ministro de Salud de Nación, a fines de abril. Yo, personalmente, me hago cargo de esta situación, yo creo que va a ser un poco antes, en la medida en que estamos viendo que en menos de dos días se duplicaron la cantidad de casos informados. Así que, yo estimo que en dos semanas más empezaremos a tener muchos casos más reportados. Y, bueno, por eso de la importancia, digamos, de aplanar la curva, vuelvo a decir, esto insistimos mucho para poder tener los recursos. Se está haciendo un gran esfuerzo y un gran relevamiento de las cantidades de camas que tenemos en la provincia y de cómo optimizar todo ese recurso. Pero, de toda manera, si se diera un desborde de esto, o sea, un gran pico, estos recursos podrían no ser suficientes para la atención de todas aquellas personas que la necesitara. Esa es la importancia y eso es lo que deben entender las personas. Quédense en su casa todo el tiempo, solamente salga para situaciones muy, muy puntuales, regresen en forma inmediata, aireen sus casas, limpien mucho la superficie de contacto, eso es picaporte, teléfono, pantalla, barandales, tecla de luz, superficie donde apoyamos las cosas, las mesas, las mesadas. Es fundamental, en este caso, la higiene. Tengan en cuenta que no tenemos tratamiento todavía específico, más allá que se estén ensayando alguna droga. No tenemos vacuna por el momento y si lo vamos a tener, eso no va a ser antes del año. O sea, que hoy la mejor prevención es todo lo que sea higiene personal e higiene de la casa. Higiene personal, mucho lavado de mano, con suma frecuencia, agua y jabón, no se preocupen si no tienen alcohol gel, el agua y jabón es suficiente porque el virus tiene una superficie que es lipídica, o sea, que es grasosa, por lo cual el jabón a tener detergente disuelve rápidamente y entonces queda sin posibilidad de fijarse a las células que necesita, como son las del tracto respiratorio, para hacer su función deleteria. Entonces, mucho lavado de manos de agua y jabón, una duración de al menos 30 segundos, siempre toda la mano, zona palmar, zona dorsal, entre los dedos, el dedo índice y debajo de las uñas. Eso es fundamental. Evitar, bueno, y lo otro es evitar, digamos, el contacto, por eso la cuarentena, mantener una distancia entre persona y persona al menos de un metro. esto se contagia por gota, ¿qué quiere decir? Cuando estoy hablando, cuando estoy estornudando y máximo si estoy tosiendo, pequeñas partículas de saliva y de una persona infectada es donde contiene el virus. Tanto es así que estas pequeñas partículas, si bien son pesadas, y caen sobre la superficie, por eso decimos que es por gota y por superficie. Si mantenemos el aglamento social, como estamos diciendo, esta situación de infección no se puede dar. Justamente hoy una oyente preguntaba si el virus se traslada por el aire y no, es a través de la saliva, a través de estas cosas que decía, doctora, ¿no? Así es, porque es un virus bastante pesado, por lo tanto cae muy poquito, ¿no? Es como otros virus que pueden estar por mucho tiempo permaneciendo porque son partículas pequeñas en el aire, ¿no? Esto es por gota, o sea, es bastante grosera la estructura y pesada, por eso inmediatamente cae, por eso se supone que más de dos metros no puede vehiculizarse. Doctora, tenemos que prestar mayor atención de cuidado con los adultos mayores, ¿no es cierto? Es así, los adultos mayores significan un grupo de riesgo fundamental y como siempre los chinos son los que tienen más cantidad de casos, hemos visto que aquellas personas más de 60 años y además que presenten enfermedades con mordia, o sea, algunas condiciones como diabetes, enfermedades pulmonares, obesidad, hipertensión arterial o alguna enfermedad que dañe su sistema inmunológico son los que estuvieron digamos mucho más afectados. Eso quiere decir que algunas personas han sido supresor. En la mayoría de los casos y la severidad de los casos se vieron justamente en la población añosa. Esa es la situación por lo cual cuidamos mucho a las personas de más de 60 años porque encima estas personas por ser más prospensas a tener también la severidad en ellos es mucho más. La mortalidad en los pacientes que van a RM es de un 50%. Por lo menos eso es lo que se está viendo hasta ahora y bueno, Italia de alguna manera no confirma porque Italia es uno de los países con mayor longevidad y miren la cantidad de muertos que está teniendo Italia. ¿RM es respiración mecánica? Sí, perdón. Por ahí uno. Sí, RM es respiración mecánica. Por eso la necesidad de contar con recursos que yo le comentaba hace un rato en forma adecuada. Una persona adulta o una persona joven con enfermedad inmunosupresora o una forma grave necesariamente si bien son los menos debemos aclarar esto es un 5 o un 10% de la población puede requerir de asistencia respiratoria mecánica. Exacto. Doctora, ¿y cómo hacemos con nuestros adultos mayores? ¿Qué recomienda usted directamente por este tiempo no los abrazamos no los besamos les acercamos lo que tengamos que acercarle por ejemplo la mercadería que ellos la desinfecten que la limpien antes de tocarla pero mantenemos distancia por este tiempo? Sí, a los mayores estamos pidiendo inclusive a aquellos mayores que conviven con personas jóvenes en su casa le estamos pidiendo inclusive dentro de su casa un distanciamiento social. eso quiere decir bueno asistirlos pero mantener esta distancia prudente y yo le decía de un metro a un metro y medio para que nosotras las personas más jóvenes no seamos un vínculo de infección para ellos separar todo lo que ellos utilicen como por ejemplo utensilio de cocina para ellos individualmente aquellas personas que viven solo bueno algún vecino que le hagan las compras para que él evite estar en la calle y si no no tiene bueno evitar estar lo mínimo indispensable para que él no sea infectado por personas más jóvenes porque lo que se ha visto en esta pandemia es que el 80% de las personas jóvenes y niños inclusive pueden contraer la infección y tener síntomas menores digamos y no correr de gravedad pero si estas personas pueden ser fuentes de infección para estas personas grandes así que cuidemos a nuestros mayores una de las cosas que podemos hacer es que estén bien estabilizados con sus enfermedades de base si la tienen por ejemplo si hay diabetes que mantenga un tratamiento correcto para mantener el azúcar lo más bajo posible que estén bien hidratados como es asistirlos en las compras limpiar aquellos envases que le vamos a dar que se compran en supermercado recordarle permanentemente la necesidad de que se laven las manos de que protejan sus secreciones por ejemplo si están estornudando con pañuelos descartables o papel descartable que aireen sus habitaciones y bueno limpiar todas aquellas superficies que ellos utilizan muy bien doctora por ahora lo importante dejame esto que es muy importante actualizar su calendario de vacuna tanto la vacuna antineumococo como la vacuna antiripal es de fundamental importancia en este momento exacto que creo que esta semana o la semana que viene empiezan a aplicar la antigripal ya está en el mercado la vacuna antiripal así que de esta manera evitamos otras enfermedades que a veces en los abuelos la gripe la gripe estacional también puede desencadenar este emperamiento de su enfermedad de base y comprometer su vida en esta situación con este riesgo imperante de un nuevo virus es necesario entonces que estén vacunados contra la gripe y contra el neumococo que es la gente causal más importante de neumonía y contra el neumococo de su enfermedad de su enfermedad Gracias.